Dos perros fueron encontrados por agentes de la Policía Municipal, los cuales habían sufrido maltrato sobre la misma zona, por lo que ambos fueron asegurados y llevados al Centro de Control Animal para su atención. Fue a las 06.59 horas cuando reportaron de la calle Tamaulipas, en Campo Verde, rumbo a Cañadas, que acababan de ver a un masculino a bordo de una motocicleta blanca arrastrando a un perro negro con una soga. Enterados los elementos de la unidad PB331, informan que se localizó un perro abandonado color negro, muy lastimado y arribó la unidad verde PB351, quienes abordan al canino y lo hacen llegar al Centro de Control para su atención. Más tarde, a las 08.53 horas, reportó María Ascensión Arriola, que frente al campo de golf Vista Vallarta, por el Breño, que acababan de encontrar un canino color café con un alambre en el cuello. Enterados los elementos de la unidad PB329, informan que se localizó un canino color café, el cual está lesionado del cuello, se lastimó con un alambre y arribó la unidad verde PB351 y manifiestan, se entrevistaron con María Ascensión Arriola, la cual va a adoptar al canino, a quien se le dan las recomendaciones para que sea ella la responsable del animal. Elementos de la Policía Municipal lograron recuperar un vehículo que contaba con reporte de robo. De acuerdo con lo informado, el auto fue encontrado en la parte alta de la colonia Volcanes. Se dijo que fue a las 17.34 horas que en que reportó el señor Ignacio N. en la avenida Los Poetas y la calle Mongolia en el Palmar del Progreso, que dejó estacionado su vehículo por el lugar, ya que se le descompuso y que ya no quiso arrancar, ante lo cual, al ir a buscarlo de nueva cuenta, ya no lo encontró. Es un compacto sedán de cuatro puertas, modelo 99, color titanio, que trae una calcómonía con la leyenda 2000 en la parte derecha de la puerta delantera. Enterados los elementos de la unidad PB324, informan que se entrevistaron con Ignacio N. de 44 años, vecino del lugar, el cual manifiesta que dejó desde el día 20 de mayo su vehículo descompuesto porque no quería encender y ya no lo ubicó hoy. Se le informó al agente del Ministerio Público dando indicaciones de que se dé inicio al informe policial homologado. Así las cosas, a las 18.20 horas, elementos de la unidad PB355 en recorrido de vigilancia localizaron el vehículo por las calles carboneras entre Popocatépetl y Nevado de Toluca, en la colonia Volcanes, el cual se canalizó a un corralón donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público. Los operativos por un Vallarta Seguro continúan diariamente en diversos sectores del puerto, con la finalidad de prevenir actos delictivos y o faltas administrativas. Además, se invita a los transeúntes a que se retiren a sus casas. El parte policial indica que aproximadamente a las 00 horas inició el operativo de contingencia COVID-19 y base de operaciones institucionales, participando unidades de la Guardia Nacional, Policía y Tránsito Municipal, el cual dio inicio en conocido centro comercial ubicado en la ribera del río Pitillal. Luego, realizaron un recorrido por todas las plazas comerciales ubicadas en la zona turística hasta el centro de la ciudad. Posteriormente, iniciaron el recorrido sobre el centro de Puerto Vallarta hasta terminar en la colonia Emiliano Zapata, para posteriormente seguir hacia la colonia El Calozo. El contingente siguió por la colonia 5 de diciembre, López Mateos y 1 de mayo, para subir a Ramblaces, luego a Jardines y a la colonia del Mar. Posteriormente, siguieron en las colonias Garza Blanca, Cristóbal Colón, Villa de Guadalupe, subiendo al Coapinole, retornando a la colonia del Toro, al centro del Pitillal y La Bobadilla. Siguieron en la colonia Morelos y Pavón, para retomar hacia la colonia 12 de octubre, donde se inspecciona a una persona sin novedad. Posteriormente, hacia el rancho El Gilguero, bajando hacia la colonia Las Cañadas, La Mina, San Francisco, Los Llanitos, Cielo Azul, bajando al centro de Ixtapa, continuaron en la colonia Tamarindos, Costa Dorada y La Iripe, en la calle Raúl Anguiano, inspeccionan a una mujer sin novedad. Posteriormente, regresan al centro de la delegación de Ixtapa, hacia la colonia San Francisco, donde inspeccionan a una persona sin novedad. Y nuevamente, van a las colonias Los Tamarindos y al centro de Ixtapa, en donde inspeccionan a otro masculino. Siguen hacia la carretera 544, ingresando a la colonia Costa Dorada, paseó su universidad y las cañadas, subiendo nuevamente al rancho El Gilguero, y de allí hasta la colonia Lomas del Calvario, el Coapinole, bajando a El Mangal, y en la villa de Guadalupe, donde inspeccionan a dos personas. Siguen en la colonia San Esteban, colonia del Toro, cruzando las torres hacia la Infonavit CTM, bajando por la calle Cardenal hacia la avenida Francisco Villa, y a la altura de la gasolinera del Conalep, se desintegra el operativo, finalizando a las 04.30 horas, sin novedad en general. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce. Gracias. 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 Gracias.